En el tercer año de 1957, graduado con el título de doctor en la oficina en 1987, está realizado con un grado de seguridad y desarrollo emocional en el Comité de Actos y Ciencias Internacionales. Forma parte en el curso de ética, instituciones técnicas y instituciones técnicas en la oficina de Ciencias Internacionales. Forma parte en el curso de ética, instituciones técnicas y instituciones técnicas en la oficina de Ciencias Internacionales. Forma parte en el curso de ética, instituciones técnicas en la oficina de Ciencias Internacionales. Gracias, muchachos, a mí, a ustedes, esta... un gran acuerdo, ¿verdad?, que inspiraba, más que, claro, la verdad, más hay una explicación, una emoción, que tiene que hablar hoy en el tema, con su familia, o estudiosos, y que vivos, y que provocan, que, yo, y la, estudiantes, de la Universidad de la Cámara. Hoy, a las cuatro, hoy, no hice demasiado, un par de estudiantes que acabó, tuvieron un accidente en un tiempo, hubo de hecho maldito, y no hice nada. Fue el periodo de una persona, ahí la estudia, de la Universidad de la Cámara, y de la Universidad de la Cámara, cuando dejaba la de la Universidad de la Cámara, cuando dejaba la universidad de la Cámara, tenía el sistema, tenía símbolos de caibano y diálogos, con el Ejército del Mórum, y su hijo, y su acompañante. Pero si no faltan cosas de lujo, de rosa, de dos filas, de la obra, de la obra, de la obra, de la obra, de la obra. También podría haber la presencia mayor o tal que pudiéramos presentar el lujo de la obra. Pero el que tenemos hablando es ¿qué es el problema? El problema es ¿qué es el problema? Y diríamos que el problema es, cualquier sustancia natural o existencia que al introducirla en el cuerpo humano por cualquier día va a valorizar el normal y el sentimiento secreto. Claro ¿no? Cualquier sustancia natural que no sea sustitiva, no sea sexo, no iría comportarse como una rúgula en el cuerpo de la responsabilidad. Estaríamos sintiéndoles que aquí viene esta droga. Es una droga que es una especia, antivirética, antismacatoria, anticarregante de la mitad. Es una traducción de la mitad. Es una traducción de la mitad. No vamos a hablar que es la figura. También vamos a hablar de la tierra, 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 de la tierra. Es una traducción de la mitad. Como todos lo dicen, está aquí. ¡La patatas están renversivas! En esta entidad vamos a actuar en el sistema del tutto leal. Vamos a provocar a las personas que usen unas generaciones en su forma de sentir, en su forma de sentir, en su forma de sentir, vivir, sus emociones, sus cosas y que en algunas personas, en las que nosotros vamos a llamar personas vulnerables, personas de alto riesgo, personas susceptibles, van a colocar una dependencia, que es otra de las consecuencias de virtud, pero volverse dependiente de ellos. Las vamos a practicar de muchas formas, quizás la más conocida es el uso de la disociación, según este tipo de antiguo, las drogas se van a calcificar en estimulantes, depresoras y alucinantes. También es reconocida como psicodélicas, como psicodélicas. ¿Hay que ir a la luna de guía? Esa es una mujer, gracias. No, no tengo mucha discriminación de años, desde que un poco de distribución a drogas se transfiguran en legales e inlegales. Paracológicamente, tiene una discriminación más amplia, narcóticos, detectores, estimulantes, cardaninoides, inhalantes, psicoflóticos, y según la acercación social, hay drogas que son socialmente afectadas y hay drogas que no son socialmente afectadas. Veamos la cara de la presentación de las depresoras. Aquí tenemos derivados del óperos, una plaza oriental, también inclusive en América, de la cual se extrae una mellota, se saca de uno, pero también el óperos podemos extraer todos los derivados, con su coso, la morfina, la jovenina, la de pequenina, la verdadosa. Entonces, algunos de ellos, los hermanos, son válidos, provocados, técnicos para tratar decisiones ángeles, o sea, para los dolores, invalidantes. La heroína, no lo es, la heroína es una sustancia que se pensó cuando se destruyó con los demás creencias de la Casa Bahía y de Alemania, que estaba ocupando, que estaba destruyendo un sustituto de la morfina. No, pues no quita el óperos, la morfina, que se coloca una, mucho más fuerte, esta es la cosa más argentina que hay. Actualmente, en un, la adicción hacia ésta, dos, la provincia, tres, de las primeras, dos. Alcohol, por otro lado, ampliamente discutida, ampliamente promocionada, socialmente agitada, y es la circunstancia que provoca una entidad, es conocida en el nombre de alcoholismo, y el alcoholismo, es una enfermedad primaria, es multigrausal, es crónica, procesiva, reincidencia y que puede llevar a pasar a sus consecuencias o por sus presentar las ganas, inclusivas a los años. Y no digamos que la obra que hace reacciones, que es el sabor, el alcohol, que es la principal cálcula de donde esté, en los, en las, a la vida. En los días. La que lo défica, somos, que está ahí, muy buenos, en la unidad de los otros, los tratos de mariposa, en ciertos puntos, otros, los tratos de ir a la dinámica. Y en el año. Y en el año. Y en el año. En el año. Muy poco revisada. Y una nueva administración, en cuanto a él, tenemos, en la administración humanitaria. Representantes a los distintos. Estos todos son los grados de la vida de los distintos, como el premio marital, el espectro marital, etc. y las de sus recibidos, descubriendo, seguido a los tiempos que se sonciente y ampliamente dilucida en toda la partea del espíritu. Y lo que me da la noche. Sobre circunstancias, descubrían la administración, en la través de la marina, con la boca, directamente de los espirones, con los gases que provocan en las instantes a los espirones, en el campo, con el del ambiente. Estamos hablando sobre la creencia muy sutil y del grado de los espirones. Esos son los espirones. Esos son los espirones que no pueden encontrar. patrimonären lo que está en la infección, en la funda del resto de staff, en el campo, en la mineríaantalos, en la funda de cocaína, que hay la voz de cocaína, que hay los入社ios pensamientos, que hay ahí —que son incidence, los indígenas que se consumen sin un lugar de favors, no siempre puede ser выз sm gradeo, ¿qué quiero decir? Durante 27 años, la Coca-Cola, en su resolución provisional, había puesto los lideratos de su pecho, o sea que si hubiéramos tomado Coca-Cola de 1.000 objetos, hubiéramos tenido un par a la capacidad de aquí. La textilina, chucada en el gobierno de los payasos de Utrecht, como una de las expectativas para la violencia, actualmente se estaba ocupando la otra plataforma final que se estaba ocupando en la medicina, que es para agarrar un trastorno en la mancha, que es un lugar a la adolescencia y a la angustia, que es el trastorno, los déficits ambiental e índices ambiental. De las declaraciones, aquí se extrae la antena, que es la antena que camina, que puede ser el escasismo o el trastorno, no son legales y son altamente consumidas con actividades públicas. La capellina, por lo que vamos a tratar de capellinar, ya está en el trastorno de ley, está bajo. La capellina, la capellina, la capellina, la capellina, la capellina, la capellina, que es una opción. Ustedes van a poder encontrar algo que quizá no lo apruebe. Además de este, la dieticamila del ácido micércico, obtenida por recuelo del sexenio o como, que se llama a la dice, Cucuña, objeto de capellina, a la cincuña, la droga de síntesis que puede ser alucinógenos débiles, así que le pago a los tonos de los naturales como los pocos, alucinógenos que se expresen en el espielco o en la vaca, la droicopia, la gestalina , que se trae esta pelota y, ¿me entiendes? No hay más diapositores para ganar que esté ahí. Sin embargo, a ver, si esta principal ha escuchado a un marido, ¿de qué? Vamos a escuchar la música antológicamente. O vamos a ver para qué nos encanta aquí. Parecería que en el marido A, o en el marido A, se quiera un ejemplo en la percepción de los sentidos, causado en una persona de la forma de existencia, que el estilo lleva a un sentido, pero es el último con el foco, que es el formado de los sentidos. ¿Qué nos da prueba? ¿Qué nos da prueba? ¿Son más de los sientas? ¿Las existen actualmente en el mundo? ¿Se proponen que sí? ¿Los universitarios? ¿Verdad que sí? Hay ventas de truco en el baúl. Yo le estaba contando mi señora, que cuando yo vine aquí a la medicina, los que se contaban atrás, había una gran película, que está en el baúl en nuestro lado, en nuestro hogar, que estaba en un hilo que se llamaba con el hilo, y damos la película a mí y a los hijos. Y nosotros vamos a irnos a juntar, a los compañeros de Argentina, los educados marihuana han comprado los libros y los primeros datos compró el roble hasta llegar al sitio siguiente a la película a la ciudad. El cultivo del robo de dos milagros universitarios es un viejo. El viejo es, puede ser un fenómeno de integración, un robo en la adolescencia, voy a mostrar la adolescencia de 17 años. Son adolescentes, se les gusta probar por ejemplo la característica de la personalidad de la persona como dependientes, se hacen llegar a experimentar, a probar en la voz, a sentir como integral el viejo casa por la adolescencia. El signo de madurez era la extraña para la universidad, porque la universidad se protegía jugar en las aulas de clases. En este sentido, que por los poderes educadores que trabajan, ahora, en fin, en las aulas universitarias, pero no tenemos una universidad de San Valorio de Luz, seguimos teniendo a arrancar a las partes, los lugares del recreo, con personas animadas que han estado hacia abajo y hacia abajo. Aún si la niña es de una luz, no se puede decir que eso es un santanismo mental. Lo es. Entonces, pero la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Ve que los jóvenes y las mujeres hubo potenciadas de mercadeo y de poder hacer sus hijos. ¿Qué consecuencias podemos tener en este libro que está todo? Primero, los dos derechos que hemos sucedido, ¿sabes? Las obras de los hijos que podrían ser llevadas a los niños, como es que vivían. Esta vía, la vía o la paz, es la vía más lenta, los que tienen que pasar a la vida de los hijos. Así, las personas podrían creer que no están sintiendo nada, mientras seguen los santos y llevando una droga a su organismo, con lo cual le podría causar una identificación o una droga de comunicación. Un problema es que, a sobre todo, el alcohol, para que entre el organismo, va a necesitar 20 minutos, cada unidad orgánica. Pero para que se inicie, esta unidad orgánica va a recibir el organismo noventa minutos. Pero el problema es que las personas que se quieren viviendo y viviendo hasta llegar a una intoxicación. La mayoría de las personas, ellos ya saben, no permiten el organismo ni ver la criminalidad orgánica que ha consumido para poder, no van a disfrutar de ellos. Cuando la práctica se les decía, no sabía hablar de todos los que tienen más. La iguana, la iguana es una de estas, una hierna, que podría también servir para ser los genitos, el bravo, el centro, que tenía derecho con la marivana, que era el alcohol, con drogas que pudieran ser y venidas por detrás. Una otra cosa, y no es sin andar, sino que es desinfar de atrás, es aspirar un polvo para que este, en la una costa, salte de la gente de este, aunque no es la única cosa por la parte del intercambio. Esta es una herramienta de intercambio de la pocaína principal, es más, la persona que busca la pocaína, se pone la pocaína en la cocina, para sentirse en la calcabuelta, si le duerme la cocina, si le duerme la cocina, si le duerme la dejo, es que le duerme la calidad, y entonces, seguiremos en la limpieza A, en la limpieza vaginal, podría estar en el lugar de estas flores. El problema es el daño que puede desinfar en la limpieza. La pocaína es un mazo con victor, al ser un mazo con victor, hay que vivir el mazo de sangre en los tejidos. Al no haber sangre, hay necrónico, y cuando hay necrónico, hay muerte en el lugar. Algunas personas que consumían cocaína, podían desbloquearse en la pique nasal, en clases, y aplanamiento de la nariz, hay que desconstruir de la nariz. Igual pasaría como matrimonio en la lengua, de la boca, del pene o del mano. ¿Cuál es la matrimonio que va a dar de forma? El trabajo. El trabajo no solamente es el trabajo. El trabajo también es el mazo, el trabajo es el mazo, el trabajo es el mazo, y el gran problema de los cánceres de la realidad oral. La pocaína la es el mazo, y el mazo, el trabajo es 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 el mazo mayor, y, dice en ese punto, que una persona podría ya estar a perfecto de la poca que acaba de inyectar. Se puede inyectar también en la arteria, en el músculo, en los sultanes, y puede también abrir este tipo, o en el músculo, en los músculos, en los músculos, en los músculos, o en los músculos, podrían tener también infecciones de la función torcería, infecciones de la vena, rígida, tromocería, tecumina, etc., como consecuencias de un terapia. de la vida. El problema es, que acá, si ya no hay posibilidad, por lo menos con la vía local, podemos hacer esta zona gráfica, para evitar que se transforme, la cantidad de horas, en los músculos, y al mismo tiempo, podemos hacer entre vías, tácticas, respiratorias. y al mismo tiempo, tú vas a lograr, esa es la vía local. Y esto no va a ayudar, porque, en él también pasa, eh, la raíz, o de la boca, a los músculos, te quita la alimentación mayor, a llegar a los músculos, e intercambia, sobre el silencio, y pasa a las carteles, y de ahí, en el cerebro, que tú te vas a bajar, con las carteles. ¿Cuántos segundos? Ocho segundos, porque una persona, se jugó a tierra, y atrás, ya estaba, como se entiende, el tránsito. También los problemas, en el cerebro, son diferentes de esta vía, y, en el centro de la tierra, los pulmones, y con la sal, o gloria, el tránsito. La roda, un poco alto, para esta vía, abajo, ๊f, entrar al rival, del divergador de la esper azul, la femenina, el templado del perro, y el hielo de esa vía, para donde la roja, como se metaboliza, como se elimina, que es un problema que no hay en su vida. tránsito. Hay dos términos, muy interesantes, que podemos encontrar, y eso se está siendo muy independiente. No hablamos de la colegacia usada. Es un problema. En la Escuela de Argentina, en la Escuela de Cristología América, están graduando a los anestesistas y los anestesistas inoperables. Los anestesistas antes de operar a una persona le preguntan acerca de su cultura adictiva, y en el escenario de la razón de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, donde se ha revolucionado en una persona, ha puesto que sí existe, para tener dependencia ante los otros profesores aún, para tener tolerancia ante los otros profesores aún que están consumidos. Esto lo hace porque en una persona, en una persona escólica, es el más tradicional de la Iglesia, por el fenómeno de tolerancia a la Iglesia. O, desplazada al bondio analítico y ángel de la Marteína, probablemente, no tendrán efectos, acusuales, que al día de la Iglesia de la Iglesia no tienen tolerancia a la Iglesia. En el símbolo de la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, también usamos una droga, expresora, para reducir, para evitar la... a... al símbolo de la Iglesia. Todos esos símbolos, que chauzan, el táctil en la Iglesia. Cuando llegan a una persona, con accidente a su voluntad, al hospital, porque es la cárcel, que es la cárcel, que es la cárcel, que es la cárcel. Los cárcel, 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 y él, tiene que ir a su medicina. Pero, ¿esa medicina no se va a hacer la Iglesia? ¿Y vosotros vamos a hacer la Iglesia? ¿Y vosotros vamos a hacer la Iglesia? ¿Por qué es la medicina? Porque la Iglesia de la Iglesia tiene cuatro efectos que se está más teniendo en el México. Es relajante en tu lado, es actoírico, es hipnótico, y es anticonosimante. Todo esto, y es la droga de la simencia alcohólica. Entonces, nos vamos, con la droga de la simencia alcohólica para reducir, evitar, los síntomas de la simencia alcohólica. Es lo que tiene a continuación de lo que hace a una persona. Con la idealización de la droga, mezclar con droga de la misma Iglesia para lograr un efecto mayor a que el menor tiempo. Cada diciembre tiene el resultado fatal. Veamos el trazo de los rachos de Aza. Los rachos de Aza, los rachos de Aza, falleció con una excepción respiratoria con los rachos de los rachos de los rachos. Cuando le hicieron el tabaco diagnóstico a los maestros de Aza, les compraron cuatro lobos, todos los efectos. Les compraron que iban a los espacios. 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 y los Farés y Metric East, es que su coherencia repetida hipnómica, les compraron que iban a los pein 낮 es treco para el abecimiento y que el resto van alfish su derivado del opio y del reckon babocТакís, una bestia COLLABOS, cuando rob maneira de sobra que pensaba que é una resistión mágna que me dio a la pareja, yais chismones, chickegnes, Luis de Cristo son también ejemplos de personas que combinaban, probaban las personas y llegaban a la hora de la casa. ¿Y en el Salvador hay ejemplos? Sí, la formidió un hijo. En la época que vivieron en el centro de la ciudad a partir de aquí en el Salvador una de las mujeres que era trabajadora comercial en el sector y que a los clientes en el pancón en la cerveza, en el licor se comían unas pastillas que se llama no lo voy a decir, no lo que más como es ejérico alcalacolán ¿Por qué el alcalacolán? El alcalacolán es como un vientre de esquina de orejos un chacán es incoloro es incoloro es insamoro o sea, esa persona le estaba cobrándose el cobro con la cerveza no iba a sospechar de que le había puesto una nota fecha cuando vino a dejarla a la persona de la mierda los encontraba en el padre desde el año que se sumó pero también hubo algunos de ellos que se les pasó la mano y muy bien hay una de las mujeres que hicieron esto tuve la oportunidad de escuchar con ellas cuando trabajaba en una sala encontrada un programa de droga con las mujeres en casa de mujeres y practiqué con una de ellas que se siente un gran caso de otros de ellos a la sala lo que ya le parecía lo que sacábamos de ellos en la comunicación de la droga de la mujer de los sábados y esta última del pantalonismo es que se ocupa frecuentemente con las personas actualizadas que cuando ya se sienten que están viviendo o con una depresión o lloro buscan una droga efectivante para salir de su depresión es mi banco y al explicar las drogas que hiciesen que han repetido los efectos de que se suele el alcohol y el siente lo que no han tocado hacer es bajar los niveles del alcohol y el sangre en el calor contenido en la bebida alcohlica que ha sido desbocada o desbocada es una distancia de presora del alcohol el cloribrado de la cocaína también lo es es una distancia de presora del alcohol pero cuando las dos están juntas vuelvan a dar el recinto mayor por el segundo compuesto accesorio que se llama el leo de cocaína este compuesto extra es un poco más del peor del contagio y puede causar la muerte por un impacto cardíaco culminante es la principal falta de muerte de matura en personas drogas de gente las fallas de la bomba cardíaca desintegración familiar desintegración familiar violencia intrafamiliar sino a o de los de los ¿cuál es la forma más involucrada en los actos de violencia como la familia? el angolio el angolio en 10 países de la distancia en cuanto a violencia en la humanidad y los visitados fueron los 100 el 65% de los orientadores no contenían los visitados y el del 65% escrito en su mia distancia que en más del 95% sea que aborda su paz y su buscar es que el ensayo de este estudio que se hizo no se quiere mucho más que el dolor porque solamente lo hace en base a las mujeres que en la cada de la momenta es porque su marido con su sustancia no le va a hacer la mejor cosa o sea que posiblemente manipuló incluso un registro o un gran mejor registro en este estudio que se hizo económico específico y claro que hay muchas personas que están abordando con la organización de los otros creo que ahora hay una organización que se llama la María Bazar que quiere organizar a la humana y que están a aprovechar de la organización publicista comerciante economista periodista estudiantes universitarias como director de la psicología yo no creo que la producción de la droga haya sido la política más adecuada para poder dejar esto un que definitivo en el territorio cien años que tenemos de que la droga se ha dormido y en cien años lo hemos logrado con el estado y más temo hay más consumidores de droga hay más droga hay más poder y de droga porque el que mantendiendo la droga está toda la pero creo que no es más para que la humanidad ahora cuando me gusta si usted ha hablado de la realización en estos momentos dos primero habría que hacer una educación generalizada educar al divismo aquel a que resista colectivamente la oferta de la justa cuando ya tenemos un pueblo educado un pueblo bien informado un pueblo bien informado entonces él está capaz de tomar decisiones más a gente pero cuando queremos que tomar el base al quien o el base para ser los dos del poder que damos las distancias tenemos una población mal informada que va a tomar mal de eso entonces para mí yo entiendo de que el problema de la droga no se va a los más que viento nada hay gente que sabe beneficiar por esta prohibición la María Banda lo que pretende es que reintige a la persona cultivar su droga en 1010 porque se sabe que estamos en otra si permitiéramos que cada otro usted está tomada en la tibia que se va en su casa claro va a ser que vive más en la fútima vamos a o mundial aquí no se vaya aquí o va a hacer el sol etcétera etcétera pero se quedaría sobre todo o se quedaría en el barco de un metro y había un reposo entonces les vamos a hablar de ellos pues, ¿qué es ahí el proyecto? tenemos que evitar porque se puede tener animales para un poco medicinal y puede tener animales para un poco recreativo no es problema si es que no vamos únicamente de cerveza porque no se puede ser el público ¿sí? ahora, ¿no? ante cualquier ingesta de sustancias que haces así que usted va a tener que tener ¿sí? ¿ok? podemos que no estar más que el papel va a ser pesado ¿ok? como lo hizo el San Sufín o lo hizo el normal regular la cantidad de morro que necesita consumir en un mes pero aquí tenemos que regular las actividades sabemos que la marihuana tiene un efecto en la persecución de la sustancia y del mismo porque ¿quiere ser el marihuana? ¿quiere ser el marihuana? ¿quiere ser el marihuana? pero no puede ser el marihuana ¿ok? ¿quiere ser el marihuana? ¿quiere ser el marihuana? ¡no es bien! pero no puede ser ser humano imagina que estoy tomando operando el marihuana donde la capacidad vegetal y compleja estaba cruzada por el uso de los humanos ¿qué podría ser? hay muchas carreras que podrían ser muy bien acogidas por la persona que no es una humana y ya saben las primeras que no es el interno donde usted que se haga y se suena donde se santa y se santa por eso de escritores como así ¿no? las cuales no han cumplido en su idea que no es el interno que no es el interno pero carrera en donde usted tenga que tener un alto complejo de funciones mentales superiores y dominadas creo que no podría llevarlo a la mano entonces sí también se le dio una situación a los padres para salvar la religión a los padres la María Banasa dice esto y dice también que también se le dio a la manera que atrás se lo aprecia la cruz a la experiencia que era saltada y también no había ser elegido por las cosas creo yo que podría ser un alto el partido para el problema de la de consumo de sustantos y partidos legales en nuestro país con una forma de realización de la educación a la gente ahora ¿qué es el problema que la educación tiene a las personas que consumen drogas? sabemos que todas las drogas afectan a la memoria o a la gente probablemente le ha afectado el rendimiento de sus papás depende de este lobo también depende de nuestro razón no a la forma de los animales por ejemplo la marihuana la marihuana es la memoria la marihuana pero la marihuana es la memoria que se compiere que tiene el recono que se estudia un aspecto de la marihuana lo va a recordar a los restos de la marihuana la marihuana puede ser que salga bien loco mismo el cerebro o que se ve a la marihuana loco que se ve una fe y entonces sale bien y lo sabe ¿sí? ah la capacidad de la inteligencia no hay ninguna droga que la se estudie la inteligencia es algo que puede ser generado y puede ser también estimulado vía exterior entonces se echa ahora para las mujeres que dicen antes de embarazarse las víctimas de embarazas y empiezan a llevar siempre de su vez de vitamina de aminoácidos para que después de ser enemigos actos para la vida con una mejor que la vida la pura sacerdad sí pura la pura que la siguen sí fracasas como la siguen sí podemos hacer los retornos negados todos estos negados este es otro problema que es negar que es negar que es salvador según la ley de la historia que explota es ilegal cultivar es ilegal procesar transportar la ley es ilegal eléctrico es ilegal hombres de asistir pero no es ilegal consumir el consumo del oro es salvador no es penalizado y por qué se lleva el otro para los marítanos pero lleva lo que tiene la pura como que la está construyendo se lo lleva porque está haciendo un lugar único exhibiendo una fotógrafa sin asociada y entonces ese encuentro el que determina si esa cantidad de droga que tenía en este momento es para su consumo o para no vencer a la sangre y lo que se dice dos gramos ahora diga lo que tiene dos gramos de mariscuano es igual a dos gramos de ventas de caminos de la vendada causará el grito más de un bonito entonces es como que la gente no está consciente de lo que está buscando porque si las drogas provocan una que se llama dependencia de drogas que hay que tendrá dos de des desnudas castigadas la enfermedad debe ser impedida a tiempo tratada de diversas formas pero no castigadas por la agónica de la persona en que a usted le diga mucho a usted le diga a usted le diga pelle pelle huele pelle son personas que están en mujeres y que necesitan de nuestra intervención de nuestra nación cultura de drogas la cultura universitaria como que sería otra cultura que aprecia el consumo de drogas de drogas si usted se llama por una de lo otro lo lo llamamos Sombra Noemia o Sombra Noemia o Noemia o Sombra Noemia se trata de comentar a México y demás. Entonces también ponemos unos reactivos juntos para poder detectar personas conociendo el estado de origen, el modelo, el mundo antes de que se aceleren esta cabeza, un mundo donde estudiantes y universitarios haciendo uso de otros tantos objetivos como Miguel Ángel. Si hubiéramos un concepto de leer así, hombre, lo que menos esperamos es que usted vivía desde su público, ¿verdad? Es su cultura. Si hubiéramos una relación del alcoholismo en estos momentos de escandillez, nos daría a ser todos los bienvenidos a todos. No, porque esto es una cultura del momento que están en los caravales. No podemos hacer este estudio de Dios cuando la cultura, imperante, aprueba el grupo de ellos. Problemas adorables. Hay acciones, hay divertidos, pero hay grupos de animaciones también. La mayoría de los trabajadores los trabajamos en los hospitales, los regimos bajo la ley del Servicio Instituto, y los trabajamos por la empresa privada, se rigen con la ley del Código del Trabajo. El ama, es claro decir lo siguiente, quien se presentara a laborar en el estado de enseñanza, o con su bien adentro del trabajo, a todos, cualquier tipo de droga, en el baño, en el baño, en el grupo de pacientes, sin control de la empresa, será despedido sin ninguna responsabilidad para los malditos. O sea, si la intervención está clara, las leyes lo dicen claramente, y el trabajo, el trabajador lo sabe. Ahora, se puede encontrar esto adecuado, porque vamos adecuado, provocar en la persona una intervención de la noche medica, psicológica, 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 para que pueda hacer y volver a tomar el grupo de su vida. La doce, el estado de la vida. Las consecuencias del mismo a la doce, se nos puede pasar a la mano. Ahora, lo que ustedes toman en la calle, se la ha detectado, no liberado de su caída, o tendrán la luz contaminante. Lo más probable es que tenga contaminante. Muchas veces, el contaminante es mucho más nocivo que la misma droga. Recuerden que está en el juzgado que está cantante de droga, que porque no la hago un cienco de que desnueva, cae en una tendencia del cerebro popular, que es uno de las consecuencias del uso de droga, no fue por la cocaína, pero es el contaminante que tenía la cocaína. Usted puede cocaína en una mesa, el día de mañana, el que usted va a encontrar es agua, o un líquido, porque la cocaína no es hidronica, absorbe la oscidad de pleno al chique, y se hidroniza, o sea, se convierte en líquido. Puga y los otros, entre todos, uno de los fabricantes de droga es desinflar cocaína con leche, porque es un corto blanco, y lo que hay en la calle es hacer más. Si usted tiene ese acá, que hay un corto blanco, un espumoso, va a encontrar una pasta. Ahora, el agua puede pasar por las carteles del cerebro y hacer su efecto inundante aquí, pero la leche en forma de pasta se convertirá en un émbolo, y en un émbolo, al reducir bacterias que muten en el polido, lo reducir, como la arteria cerebral, la arteria cerebral, la arteria cerebral, unida a un personaje, un accidente cerebro muscular, en polido. Causa, el émbolo de estas dos leyes, de rama. El costo, para que la droga, para que la droga, una pierna, un muero, una bolsita de cocaina, para que la droga, no está inundante. Casi siempre, está fiel y adaptante, de las personas, pero con su cargantilada, y el impacto, en la patinidad. O sea, el dolor, muerte, cáncer, hipertensión, psicotóxica, tolerancia, autentrada, siempre que le atinente, del comienzo, de otras enfermedades, que la droga, es el causante, en más de 200 enfermedades, orgánicas, y mentales. Psicológico, depresión, que la droga, que la droga, no aprende a limpiar, con desprez, y con agería, oiga a su mismo, oiga a su mismo, reafrejado, de sus compañeros, de sus maestros, de sus colegios, y sociales, perdiatizar, ayuntamiento, que la droga, la droga, de sus amigos, y la droga, de sus amigos, la mejor musla que esta, pues, estimula que se hacía un plato, desde el momento de la patología, la, el 95 por ciento, de la persona que está ahorita, en el futuro. Es decir, tiene que ir a su trastorno, de las normalidades, Desde el tiempo, el estado de los trastornos es grande, el impacto de las familias, la calidad de empleo, nuestros ingresos, es cancelado. Bueno, esto es nuestro programa. No solamente hay estudiantes que necesitan. Claro, es que ustedes son una laboración cognitiva, consigo porque ustedes van a ser trabajadores de los equipamientos y entonces se va a permitir, lo que hace, la voz. Ese es el problema, ¿no? ¿Para quién van a trabajar? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué van a trabajar? Creemos que el 70% de las personas que tienen trabajo, tienen consumo de alcohol y trabajo. El 50% ya ha causado la droga general. El 35% es un consejero nacional de droga negal. Y un 15% es un consejero nacional de droga negal. Bueno, esas son las consecuencias. Bueno, ya va a ser encaristadas, la profesión marcada. Yo voy a ir en el lado de esta presentación de la... de la... de la... de la doctora, de la doctora, de la doctora, de la doctora, de la doctora. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Dónde pueden hacer preguntas para el auditor respecto del tema que tanto se debe necesitar en la identidad? Se le pasa a leer el micrófono para poder expresarse. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Dónde va a crear el sentido? ¿Estábamos hablando muy bien? ¿Cómo tendría que ser el abordaje psicológico de personas que sean consumidoras frecuentes de alguna droga como la marihuana y que tengan problemas de depresión? Ya que ésta causaría que se depriman más o incluso ahí se les depriman más. ¿El abordaje psicológico? Estamos hablando de más poco de nada. O sea, además del trastorno por dependencia de distancia, hay una depresión. Habría que hacer un estudio muy consciente en el trastorno. ¿Por qué? Porque hay más diagnóstico. A veces la persona es diagnosticada por depresión y no es depresión. No sé lo que tiene ni una droga. Es una mujer porque no tiene droga. Y a veces es diagnosticada como hipomaníaco, cuando es parloada, va a hacer la droga, anda al lugar, anda alucinando, delirando y no es depresión. Lo primero que tiene la droga. Lo primero que tiene la persona sin droga. Dos meses sin droga para poder hacer un diagnóstico de depresión. Y la voluntad es muy popular. Es tipo farmacológico. A veces se va a tener una farmacología, a veces no. No es un ciento por ciento en la droga de depresión. No es un ciento por ciento en la droga de depresión. No es un ciento por ciento. Pero si hay una forma de habilidad, ustedes deben llegar a la fichera que se hagan con un chán, que deberá de resparse a los dos al mismo tiempo. No es unazo por ciento. y el que se ha ido con el rey, con los niños, y no la venganza. No, porque, a ver, la vincana es una roca que no se le ha encontrado a pensar que es una manajuda. ¿Cuál es el que creen que es la nación y dependencia? La adicción conceba que cuando se deja realizar la roca el organismo va a desarrollar un síndrome de abstinencia psicológico. O, por ejemplo, el galafónico que después de una suma provocada y permite que el galafón podía llegar a la favorita en ese ciclo de la antigüedad por no superar el ciclo de la antigüedad. Después de cruzar con hiperversión, capitalia, piedad, insomnio, convulsiones, el índice, y el resto. La marihuana no. La marihuana, la marihuana, como dirá, creo que es un consumidor de marihuana desde años consumiendo la gente compleja. Y nos despegue abruptamente las comunicaciones para hacer más de todos negociaciones. Es donde va a unir y todo mundo marihuana. El tratamiento de la dependencia de marihuana es más bien que popular que la patologa. Habría que ver qué tipo de consumidor de marihuana es. Es un consumidor recreativo de marihuana, es un consumidor de la antigüedad de marihuana, es un consumidor a tiempo complejo de marihuana. Es el que está aportando en su vida y entonces ahí abordar que lo que él desea la verdad es que los que la prensa no hacemos lo que nosotros enseñan. Los que la prensa hacemos los desplieces era para tener una corta de marihuana de que ninguna vida se formosa por él, que no despegue la verdad ni de nadie. Y si él necesita un unirlo para estar bien, y necesita un unirlo para estar bien, y necesita un unirlo para poder tomar acciones. Cuando deja de estar con la humana, se trata de que no se va a despegar. Un síntoma que se llama síntoma, no lleva a decir nada. Pero no es distincisiva de la persona. La biología de yoga, se llama estafa, que es que la persona no tiene que hacer nada, no tiene que placer a nada. mediales de que ustedes les gustaba, que estos trabajos crean, el encaramiento para las acciones no es menor que lo manito. A los dos años, la persona ya está desayunada. no quisiera llegar el freno de pensar como una vez o una persona de todos, a pedirle que le empezara a unirlo a una comunidad reaccionista, lo que le había encontrado en todos los animales. Más bien, hacia el plazo de una persona en la cima, de sensibilizarlo, hacerle ver las dos y los dos y que es toda una decisión. y que les dan o la una y la y la y y la y y la y la y la y la Gracias. 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 de consumo temprano de tabaco y de hidrocratares. Nos ayuda prácticamente a todos, desde el punto de vista de salud política, desde el punto de vista económico, ambiental, etc. Y no solamente sensibilizarnos para evitar que nosotros consumamos, sino que también los que ya consumen puedan buscar ayuda dentro de la universidad. En la clínica de bienestar, contamos con una unidad que se trata de atender a estudiantes que tienen algún tipo de adicciones. Y si ustedes conocen a alguien que quiera dejar de consumir alguna sustancia, pueden informarle para que quiera acercarse a la clínica. ...que realizaban estas estructuras, y también para los clientes creativos, que en muchas ocasiones es que se ingresaba, pero no era una cuestión de lesión por la que se utilizaban estas rocas, o por la que se utilizaban estas sustancias, que les pidieron hablar anteriormente del Dr. Dubu. Es necesario también que nosotros tengamos en cuenta que todos esos usos pueden ser permitidos. Pero existe una situación que vino a generar mujer en el uso general de los, de las sustancias. Y es aquí donde estamos al sistema de bibliografía, al sistema político. Y por eso es necesario hablar poco acerca del capitalismo y de la adicción. Como les decía, es necesario hablar poco acerca del confronto de todo esto que tiene que ver con la presencia de la droga. El capitalismo, si es cierto, ha venido partiendo muchos sucesos históricos en nuestro país. Sabemos que es una economía predominante. Cada una de las áreas en las que se mueven, cada una de los ministerios, que se rinden las políticas que están viviendo en nuestro país. Es necesario entender que, en la antigüedad, si bien se utilizaban todos esos tipos de sustancias, no eran confriles adictivos. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que el tema del capitalismo, la cuestión del consumismo, la cuestión del individualismo, la alegración de la persona, del individuo en absoluto, vino a generar lo que decían los valores requeridos del uso de sustancias. Es necesario que hablamos también, y cuáles fueron los usos que se le daban. Se tenían diferentes clases, y cada uno de ellos se tenía permitido, tenía el acceso a diferentes sustancias, pero se utilizaban de maneras diferentes. Dentro del área moderna, dentro de la clase porgesa también. Se podría ver que se utilizaban con fines, sobre todo, creativos. Pero, ¿qué pasaba con la clase trabajadora? Ahí fue donde se dio un cierre. Pero, ¿por qué? Porque la clase porgesa divisó la desinformación, mejor dicho, la desinformación, hacia el área trabajadora. ¿Para qué? Porque esto se viniera a ser un patrón del consumo, del individuo, que se viniera a hacer a la nación, teniendo a veces sus recursos y sus repercusiones en el área económica. ¿Por qué hablábamos de la área económica? Porque va a ser muy importante y nacional, como decía el Dr. Tutu, que esto no solamente es una enfermedad adictiva, es una enfermedad social. Y si bien no se quiere llamar como una enfermedad, estamos hablando de un modelo psicosocial, vamos a denominarlo como una conducta adictiva, que no solamente es cuestión de un solo individuo, sino que tiene que ver con toda una cultura, con toda una historia. Ahora bien, en nuestro país, ¿qué cultura adictiva? Nosotros estamos bastante ligados a la cultura del capitalismo, y vamos a denominarlo como un tipo de adictiva. Si ustedes sentaban, si ustedes sentaban, en esta imagen, esta imagen, la primera portada de la supermercada que ofrece un supermercado muy conocido en nuestro país. Y, bueno, realmente se puede aplicar bien, pero, recuerden todos que están a precios, por los, sí, los precios, que son aparentemente de oferta para cada uno de los consumidores de este supermercado. Ponen los precios del agua potable, que es para el sistema humano, que tiene que ser oferta, lo ha reducido, le ha reducido el costo a de 100 centavos. Allá pueden ver también que el six-pack de bebidas de agua potable, tiene una distribución en su costo de 65 centavos. Pero, cualquier persona, promedio, puede darse cuenta de que, aparece aquí, que le está recientemente una gran oferta en el six-pack de bebidas de cerveza, y tiene una precios de oferta de 1.85, eso es lo que te ahorras, eso es lo que te ve, el supermercado, que está ahorrando 1.85, te convierte en el prano. A eso nos referimos con la cultura de drogas. Como pueden ver, en el principal, tiene 1.85, en su precio de oferta. Entonces, es necesario que veamos cómo nuestra cultura promueve la cuestión de las drogas. Porque, cuando hablamos de drogas, de sustancias, no solamente hablamos de la heroína, de la detraída, de las energías emocionales, también hablamos del alcohol. Y, aparte, es muy importante que lo tengamos bien en cuenta, porque, para que se ha naturalizado, se ha desensibilizado la vida en esa sociedad, y, como decía el doctor anteriormente, esto es una causa muy alta uno de los dos, de los principiantes, que tienen que ver con la muerte, con la desabilización de las personas de la salud mental. No solamente se trata del comercio de todo el servicio, se trata también de la cuestión de drogas que son legales, o de las asociaciones que son legales. En nuestro país se necesitan de dos manejas, y es la única forma que nosotros a veces suelen ver el tema de las sustancias, o el tema de las adhesiones, y es, y asistiramos las drogas, ok, que sean como legales, como legales. Pero, no solamente tenemos que tomar en cuenta eso, las drogas legales, sí, sabemos que causa mucho daño, pero, ¿qué pasa con las drogas legales? Las drogas legales, de estas sustancias, aunque sean realizadas. Vamos a hablar entonces, es muy importante esta última imagen que ustedes veían. ¿Por qué? Muchos de los trastornos psicológicos que se diagnostican en el área de la capital LUM, que es la capital LUM, cuando se diagnostica un trastorno en cuanto a los niños, se les diría, y ya se hacen, porque están promoviendo los cinco cárculos. Si bien es cierto, los niños están siendo adaptados a este proceso de sustancias. Entonces, es bien importante ver cómo se han analizado, cómo te normalizan, que sí, tenemos que seguir una sustancia. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros podemos erradicar las drogas, desde una perspectiva psicosocial, con la autoridad, la prevención. Tenemos que tener en cuenta nuestro manejo de habilidades en cuanto a el manejo del estrés, el manejo de nuestra forma de la vida. Cómo nosotros reaccionamos entre los estímulos que nos provocan enfermedades. La hipertensión, la de ángeles, puede ser una enfermedad que está bastante ligada al estrés. Cómo manejamos nosotros el estrés. Ah, yo tengo la pastilla del ingresante y ahí me voy. Pero, ¿qué está pasando? Estamos entrando en esa apertura de drogas. Porque ya decía, de drogas, nosotros tenemos enfermedades y desiligales. también están en sus cuadros. Están todas esas sustancias, como bien decía el compañero Renato, que entran en un programa de sustancias que a veces no se funcionan y son desconocidas. Ahora bien, entramos a la parte en la que los intereses económicos están vistos en un medio de comunicación. en un medio de comunicación. Ustedes pueden verse a cualquier periódico de nuestro país y ver en alguna parte, por lo menos en una página, cómo se promueve la cultura del alcohol. Quiero que veamos acá que hay cinco imágenes. En estas cinco imágenes se está promoviendo el uso del alcohol. La geografía con la atención aquí en la que está en la parte superior del lado de la izquierda. Y dentro de esa fotografía estamos promoviendo un nuevo lugar que sale en el centro de San Salvador. pero que tiene esta fotografía en el centro. Tiene como cinco botellas de alcohol y es lo que te promueve acá. Que tu socialización depende mucho de cómo te calculices. Tu usabilidad social aparte de aprender mucho de cuántos sociales han conseguido. Si o no, ustedes han escuchado pueden tomar el alcohol secado, para arreglar, para comer también. Eso es lo que genera que se ve. Eso es lo que te quiere generar. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes cerran el teléfono y acá, podría ayudarles mucho el compañero del radio. Si ustedes se van a dar acuerdo de cómo se vende ideas, cómo se vende muchas cuestiones en el campo de comunicación, tienen que ver mucho en la seguridad y con eso se traen en la calle de cómo no venden ideas de comunicación. Ustedes pueden ver en las elecciones, sobre todo en las novelas mexicanas, en las novelas de San Diego. Bueno, yo esperaría que ninguno de los que empezamos a cambiar esa necesidad de la Universidad del Salvador, consiguieramos ese tipo de programas. ¿Por qué? ¿Qué promueve? Te promueve el poder una persona que si no es mi droga, que si tenés un estilo de vida bastante insalubre, con sustancias, que vendés, que te aplicás, tenés poder. poder. Y es uno que se le meten también a los niños. Esa imagen significa que se le promueve. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Para formar una identidad. ¿Poder? ¿Poder económico? ¿Y qué más? Un sentimiento de pertenencia. Por eso, vemos acá, y me llamaron mucho la identidad de esa imagen. Todas estas imágenes son solamente el transcurso de un año. Y podemos ver estas tres primeras imágenes de arriba, asustadamente, del medio de octubre, de ese año. Si solamente del medio de octubre hay un caso anunciado que promueve la cultura de adecuado, cuanto más se ha ocurrido en todos esos años. Ahora bien, esta de adecuado, en esa imagen en la parte superior de Miguel, perdón inferior, esos seis consejos para beber sin sufrir de sangre. ¿Qué es lo que te está diciendo la comunicación? Que pueden hacernos sin necesidad de tener consecuencias, pero también la responsabilidad y el cuidado de cada uno de nosotros de manera individual. No solamente dependra también de lo que ya hemos hablado, de la creación de capitalismo, de lo que tiene que ver con las políticas en nuestro país, que nos lo guían muchas veces a los niños, sino que también tiene que ver con la información de nuestros derechos. Y precisamente, en el tema de la información nos manejamos el enfoque de terror. El doctor nos decía, hay muchas personas que te dicen, te meten de terror hacia la de las drogas, y este enfoque es muy enfocado, promueve la elección a través de la desinformación, te dicen que la droga es sospechada, el delito pernitoso, el delito médico te vas a morir, la gente que no maneja y que no maneja realmente los efectos de las sustancias. Puede ser que los medios de comunicación que ustedes ven confundan a las personas. Nosotros, como estudiantes, como promotores también de la salud, tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes de información que nosotros consumimos acerca de la droga. El enfoque de terror genera una aversión hacia aquel que nos dice no consuma droga. Entonces, es importante también que lo veamos con el motivo que debemos que la mujer de terror está sumamente vinculada a cada una de las áreas que promueven esta droga. Quiero hablar acerca de las consecuencias personales, familiares y sociales. Dentro de los personales, el doctor no está apartando los efectos fisiológicos, pero voy a hablar de los efectos psicológicos. Está la falta de sentido de la vida, la autoestima deteriorada, también ansiedad, depresión. ¿Por qué? Si viene una causa o hay una consecuencia de los saludos. Tiene que ver mucho con la historia de vida de cada uno de nosotros. La ilusión decisiva, la pérdida de la motivación, la energinación mental, el desequilibrio en los estados de vida. ¿Cuáles son las repercusiones del nivel mundial y relaciones exigidas dentro del hogar? También, el traspaso de tráficos insalubres a las demás generaciones. ¿Por qué? Si viene siendo la conducta adictiva puede ser aprendida a través del aprendizaje y cambio. Es esto. Yo veo y yo me dirijo con un modelo en el que yo aprendo cómo debo de consumir, por qué debo de hacerlo y qué me beneficia a mí aparte de mí. Ahora bien, también están los problemas económicos, la desesperación familiar, los conflictos emocionales culturales y parejales. También la beneficia familiar y los abusos dentro de cada familia. también el beneficiar es el objetivo laboral e incluso la disensión escolar, la disensión universitaria, que tiene mucho que ver también con el uso de sustancias, el costo económico al Estado, debido a que cada vez que se intoxica una persona, tiene que acudir a las medidas de salud que es una generación del Estado en cada una de las personas que se presentan y que es la generación La repercusión también en las generaciones sociales del vivir, el desprecilio y la actividad de estigmatización. Eso tiene que ver mucho con las personas que elaboran con las instituciones y que son marcadas. Ah, no, aquel ecuador que siempre viene tarde porque hay ideas, se puede poner una mano y por eso se viene tarde. Ya lo entienden dichado, crees que se da también la carrera, papá con el país y se da también lo del desempleo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los modelos explicativos, acerca de la conducta adictiva en la sociedad. En primer lugar, vamos a leer la frase que dice la única forma de poder explicar el mantenimiento de la conducta adictiva es acertiendo a la casa del sujeto particular y las circunstancias históricas, contextuales y culturales que rodean el sumo, sumo de otras. El modelo biomédico es un modelo muy utilizado por psiquiatras. y vamos a ver una de las consecuencias de esta perspectiva. Dice que en el personal no hay una reparación sino hay un tratamiento medio. Esto es bien importante mencionarlo, porque si puede haber una reparación del individuo a base también de relaciones de apoyo, a base de coordinada, a base de una intervención psicológica, individual y social. El número dos es que no aplica no se aplica el concepto de duración ya que la supuesta generalidad de la duración está presente y puede ocurrir recaídas. Eso tiene que ver en que se considera que es una enfermedad que es recurrente decir puede tener recaídas una enfermedad no depende del individuo sino de su condición y su predisposición europea. El número tres no hay posibilidad de mantener un contacto autocontrolado permanente con la droga. A nosotros nos interesa mucho hablar acerca de cuál es el enfoque que nosotros utilizamos dentro de la Universidad de Ecuador. Esa es una estrategia nacional de drogas que está vigente desde el 2016 y termina en el 2021. Algo muy interesante de decirles es que ninguna de esas entidades se ejecutaban con el plan de seguimiento y qué es lo que sucede con Asia. Las personas se ejecutan solamente en el plano social pero no se enfocan ya en el plano individual y si se enfocan en el plano individual le dan el enfoque biomedic que realmente está funcionando. Entonces no se da realmente una desestructuración en la conducta de vida. cual es el modelo que nosotros promocionamos es el modelo psicosocial que al frente de la intervención en el área de la cuenta también necesitamos intervenir en el plano psicológico y social. En el plano psicológico vamos a detectar valores, rasgos de personalidad, actitudes, el control conductual, la intención, la boestima y esta generación de acompañamiento que tiene que ver también con la cultura que nosotros hemos adoptado o en los contextos que nosotros hemos desarrollado y es también finalmente vinculado por los actores sociales la norma subjetiva como nosotros percibimos en el medio social nuestra posición social, nuestros estados económicos también, los sucesiones excesantes, la animación, el apoyo social y características ambientales. se promociona también lo que es el área comunitaria y la salud mental dentro del área comunitaria pero eso se va más allá a la promoción de la prevención de sustancias. Esta prevención masiva tiene que estar dirigida a las niñas, la adolescencia y las juventudes o no las poblaciones muy mayores niñas a través de talleres psicológicos que reelejen a las personas que reelejen a los jóvenes ya no desde el enfoque de terror sino también desde el enfoque de la realidad planteado anteriormente. También los talleres ocupacionales para la realización de habilidades laborales para que los jóvenes sean ingresos en una en un contexto de en un contexto económico bastante precario. También el poderamiento juvenil sabe que como jóvenes tenemos voluntad también para poder decir no a las drogas no a las sustancias y por qué tener un propio criterio para saber cuándo consumir y cuándo no para tener un propio auto productor. Esto también está a través de la realidad de las estadísticas de salud que dan atención primaria y atención secundaria y también las cátedras del encuadamiento de psicología también son promotores de esta prevención a nivel masivo. La intervención integral que hay propiamente con las personas que tienen una conducta preventiva está a cargo de los centros de salud pública de atención primaria y de atención secundaria. Obviamente los centros de salud de atención parciales ya lo tienen pero con los centros de atención psicológica en la Universidad de El Salvador nosotros también podemos recorrer a buscar un tratamiento que se basa en uno de los psicosociales. ¿Cuáles son los diseñamientos? Bueno, como presentaba anteriormente yo estoy dentro de las clínicas del departamento de psicología en el área clínica estamos trabajando en una de las clínicas de acá dentro de la Universidad y nuestros diseñamientos generales para la intervención de las elecciones se encuentran entre fases la fase número uno es la exploración y evaluación del problema. ¿Qué se hace cuando uno va a las clínicas? Bueno, en realidad se hace la procesión de incentivo a ti que a gente te da una cita para que no vaya a la consulta y en primer lugar se tiene que plantear una perspectiva de cómo una persona ve la problema una cosa como yo veo en realidad como yo veo el consumo de sustancias y otra cosa es cómo lo ve mi familia es cómo lo ve la sociedad como me dicen los profesores los académicos que yo soy una cosa como tú te planteas entramos entonces en esa exploración de tu lesión de tu historia en segundo lugar los antecedentes de la lesión ¿cuál fue la primera vez? ¿con quién te fuiste la primera vez? ¿qué sustancias consumiste la primera vez? ¿con qué intensidad de la primera vez empezaste a nacer? la historia de vida individual y familiar es bien importante saber cuáles han sido los detonantes que te llevaron a esa adicción yo decirte creo que esto no es una enfermedad solamente de un individuo si lo queremos llamar como una enfermedad tenemos que hablar con que es una enfermedad familiar y social ¿qué hizo que dentro de tu familia se dieran que son patrones adictivos? si sos el primero dentro de tu familia ¿qué hizo que son patrones sin entrar a un tipo como un individuo dentro de un grupo? ¿cuál es la historia de tu familia? si es que tus padres también son alcoholes si es que tus padres tienen consumido sustancias ¿cuáles son tus expectativas? ¿cuáles son tus motivaciones para poder estar en la terapia? y en esta parte hay algo que tenemos personal y... pero es bastante importante y a veces no se deja a los consultantes sino que se le dice ok yo necesito que te traigan a tu familia porque yo necesito conocer ¿cuáles son las perspectivas que ellos tienen? ¿cuáles han sido las historias que ellos tienen para contar también y poder analizarlo para poder verificar qué tan benítica esta relación y qué tan adictiva se confundan con la de ellos? entonces es necesario ver cuál es el sonido familiar a través de los mismos familiares también aquí nos estamos moviendo una terapia de familia y sigue siendo individual que a través de la versión de la historia de las otras personas que también acompañan al individuo a tener un estilo de vida que probablemente mantiene la conducta adictiva por ejemplo se puede mantener una conducta adictiva cuando un joven llega actualizado a su casa o cuando el esposo llega actualizado a su casa y la esposa ¿qué es lo que hace? ah, ya no puede preparar hacer votos que hace, que hace, que hace mañana la persona no lo controla no deja que toque como el famoso azúcar como es importante porque es que si la familia sigue en ese círculo sigue en esa vía que está manteniendo la conducta adictiva ahora el número 3 es que los factores tienen las condiciones que favorecen la adicción el patrón del consumo también tiene que ver esto con quién con la relación cómo se le provee la sustancia que yo consumo y por qué le favorecería mantener la conducta adictiva se hace una decisión de registros y de apodadictos para saber cuáles son los precedentes a una conducta adictiva por ejemplo el viernes no sé qué día voy a llamar eso yo lo que quise porque es importante saber los días de la semana lo que yo consumo los días de la semana lo que yo consumo más y el retorno desde ahí en esos días es importante conocer cómo es la conducta adictiva ahora bien la experiencia de la instalación y la concentración de las áreas afectadas actualmente tiene que haber una concentración también la exploración de intentos de solución de la problemática por parte de la consulta la pasada es como nosotros ya le explicamos sin mitos ni prejuicios qué es lo que está sucediendo con la persona y por último en la fase real de intervención individual se interviene se interviene el área cognitiva la redefinición del problema la redefinición exacta de la información que se tiene y cada una de las sustancias que se consumen también el área transversional que tiene que ver con la cuestión de voluntad el autocontrol la autonomidad tiene que ver cómo nosotros tenemos que nosotros mismos a través del estilo de vida saludable y nuestra autestima en el área transversional ahorramos en las habilidades sociales también el control de las relaciones que conllevan al consumo también es importante intervenir en el área emocional que tiene mucho que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros con la historia familiar también se hace además una intervención en el área cultural que tiene que ver con el modelo de contingencia que quiero referir con esto a cómo nosotros dominamos un símbolo del medio que nos lleva a desarrollar y permanecer en la pregunta adictiva también la prevención y el mantenimiento de recaídas y eso tiene que ver con cómo controlar el síndrome de abstinencia que ya se nos mencionaba en la pandemia además se tiene que revisar el enfoque de psicosocial con la intervención familiar la educación y la atención a nivel familiar cómo redefinirse con la responsabilidad de tener el problema de una sola persona no a usarlo sino que hay que tomar la responsabilidad de cada uno de nosotros en esta en esta en esta en esta problemática también se da a nivel de terapia global y esto tiene mucho que ver ustedes conocen de alcohólicos crónicos y narcóticos crónicos también nosotros promovamos mucho de grupos terapéuticos con el fobis y social así que esto es lo más importante acerca del tema ¿está bien? ¿está bien? y puedes ok el objetivo del trabajo social aparte de las relaciones sociales es bien importante ¿y puedes? ¿acá ya terminamos? muchas gracias ¡Gracias! 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 En el templario, ustedes pueden hacerlo bien también. ¡Dale! Acá va a cumplir el tema de la pregunta. ¡Gracias! 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 Me cuento y me preguntaba ¿en relación a dónde podrían llegar riesgos profesionales en un caso de adicción, en un caso de dependencia? Entonces, es aquí para darle apoyo a los pacientes y lo otro es las otras redes de apoyo son las familias o las familias o las familias o hasta dónde igual digamos, está facultado para llegar o hasta dónde está la idea. Bueno, eso es un punto muy importante porque aquí va a depender de la voluntad de llamo y la pena de la persona. Si la persona y nosotros como terapeutas la dirigimos también bajo las expectativas esto lo mencionábamos en el mundo. Bajo las expectativas que tiene el consultante acerca de lo que quiere lograr en su proceso de terapeuta. En principio se plantea ¿cuáles son los objetivos que queremos lograr? La persona manera también dice que toda persona dentro de un proceso terapeuta también puede estar desangibles si eso se establece dentro de un lugar terapeuta. Se puede ser desangibles dentro del terapeuta. Si la persona ya está anticipizada de tener una definición del problema puede también predefinir cuáles son los objetivos que quiere conjuntamente con el terapeuta lograr tenerlo y su terapia. y una parte importante que le mencionan más es la red de apoyo hasta qué punto se tiene que involucrar. Esto va a depender también de la voluntad de la voluntad. Si la familia está en disposición de cambio desde buena pandemia la persona está acompañada por su familia por sus medios por sus medios por sus medios de apoyo a poder cambiar este sistema es como cortar un ciclo como cortar un estilo de vida y reanudarse con todos a todos. porque eso no se puede hacer si la persona no tiene el apoyo al cien por ciento de la economía pero es necesario que la voluntad de la familia por su trabajo con subestima con la autosubestión también con la información de la persona para que pueda predefinir el problema predefinir cuáles son los objetivos y cuándo se quiere cambiar el proceso y hasta ahí el terapeuta puede realizar situaciones para poder intervenir en estos casos. Buen día. Me interesa bastante la parte que mencionabas sobre la manipulación y los medios de comunicación ante la influencia de los casos para volver más adicto o al menos llegar a construir un nuevo producto. que pregunta sería qué propuestas o qué alternativa de solución propones tú para atacar esta situación fíjate que importante hay que decir de dónde entra la regresión masiva si nosotros tenemos un enfoque de realidad en una reeducación hacia los niños los adolescentes y los jóvenes se propone lo que es la reeducación ante una realidad que estamos viviendo en nuestro país acerca de las sustancias. si nosotros tenemos el manejo de las personas adecuado de este tipo de población nosotros podemos llegar a que esas pobres resisten incluso el pensamiento que intentan sobreponerse a través de los medios de comunicación y por eso se va a hacer una predicación a nivel masivo a nivel masivo y reeducativo. Bueno, quería agradecer su participación tan importante en este foro y mi pregunta es ¿qué hace de la clínica si hay estudiantes que ya han estado tratados o equivocados o adicciones que han tratado en el centro de salud de todos y que luego les escucha que los pacientes que no salen niñas que están peores porque van con definitividad para la medición de la clínica. Ok. Es bien importante saber que no todos vamos a encajar con un solo pico de terapia que no todos vamos a encajar con un pico de terapia es importante que la persona sepa que si no se le está ayudando un centro de salud atendido por un psicólogo puede venir a otro lugar y es bien importante porque se ha dado en el caso de los jóvenes que llegan a la clínica del departamento pues a la persona se le atiende y se le pregunta cuál es el estilo de la intervención y esto entra dentro de los intentos de solución que ha tenido la persona por establecer su vida y por generar otro estilo de vida una saludada se le hace a la persona cuál es su objetivo la que no vamos a procesar qué es lo que esperaría y el teraporta tiene la responsabilidad también que adecuar sus capacidades y sus características en cuanto a lo que la persona también está solicitando porque por eso sube enoje servicio de salud tiene que ver mucho también con la cualidad de la carga con cómo se va a manejar el enfoque si a una persona tendrá funcionado el enfoque biomédico para que seguir tratando con ese enfoque se trate entonces de la perspectiva psicosocial que no pensamos y así hay diferentes modelos que pueden proponer una interpretativa de solución no estamos vaciados solamente en algún tipo de intervención puede haber diferentes maneras de intervenir porque todos somos diferentes cada una de las necesidades que pueden ser incluso exclusivas y con las cuales hay que trabajar dependiendo de las necesidades del funcionante así de la pregunta adicua en los asesinos de psicoterapia gracias un aplauso Gracias. 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 La falta de comunicación. La falta de comunicación. La falta de comunicación. La comunicación. En una clase lo vi, por cierto. En una clase sabrosa de la comunicación. Recuerdo ese día. ¿Qué fue? La comunicación. La comunicación. La comunicación. Eso puede ser como dos años. No sé. Ya no recuerdo. Dos, tres años. Pero siempre me como pensaba en eso, en la comunicación. Ese año, no sé si por cuestiones de la vida o qué, nos quisieron refrescar eso. La comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? La comunicación está fallando. La comunicación está fallando. Porque, a veces, a veces, a veces, a veces yo sé, yo sé que yo, lastimosamente, no hay una buena comunicación. La comunicación está fallando. Por ejemplo, es que me gustaba para escuchar o responder al igualmente por parte de mis padres. El adolescente es el que nace de que es poco aprendido, que es con sus provenidores, que no, que se afecta mucho. Por ejemplo, el problema aparece cuando el adolescente, por su lado, y los adultos, por el suyo, percibe que se mueven absolutamente diferentes. Cuando los padres dicen que quieren corregir, que quieren ayudar a los hijos, pero no lo hacen muchas veces de una manera adecuada. Y, en vez de subsanar la situación, a veces, es como que más, los animamos a los jóvenes al consumo de sus cánceres. Los padres tienen que establecer un alegre continuo entre sus experiencias y las que no acaban de entender por sus siglos. La situación genera incoversión, inseguridad, ni ansiedad en el joven, por eso que percibe que es un emocionante cuestionado constantemente. El adolescente es un emocionante. El adolescente es un emocionante natural. Suponga la experiencia en las relaciones sociales, problemas de integración, excesiva su coordinación al grupo, ya que necesita ganarse el lugar que no encuentra en su familia. Otra causa del factor o detonante social es la situación familiar y cognitiva. La relación cognitiva entre los padres produce cambios de grupos de comportamiento e incremento de la ansiedad de los hijos. Aunque el proceso evolutivo de la adolescencia derive a diferenciarse de su familia, este sigue siendo una contraposición, la referencia centrada en su proceso de evaluación. Una relación familiar cognitiva que lleva al adolescente a la dependencia de grupos, a refugiarse. Y acá en la universidad vemos muchos jóvenes tratando de huir de esa situación de conflicto permanente en sus hogares. Y a veces tenemos que, ayer se decimos, ah, que quizá mucho le gusta aquí la uva, pero a veces no se quiere ir, ahí está, también en el vecino. Lo que pasa es que está tratando de huir a esa situación de conflicto que hay en su hogar. Y se supone que en el hogar no es el lugar donde yo me tengo que sentir poco. Pero muchas veces, en ese proceso de formación, cuando estamos tratando de incorporarnos en la adolescencia en esta sociedad, es cuando más necesitamos de nuestra familia, es cuando más necesitamos de una familia sana. Pero luego decimos que no hay nada, entonces por eso en un trabajo social es muy importante hablar de todo eso. Otro factor en el consumo accesivo de drogas es por parte de los padres. Y yo quiero hacer referencia exclusivamente a las drogas ilegales. El alcohol consumido por los padres pueden ser muy importante fuente de problemas en la familia. Si estamos diciendo que nos estamos construyendo socialmente y vemos que en las fiestas, ah, si vamos a hacer una reunión con el día, ¿verdad? Pero nos falta el alcohol, nos falta el alcohol. Y los niños, hay gente que piensa que porque están chiquitos, la gente no va a atender, pero es cuando más somos unas bombitas y estamos construyendo todo de una manera inconsciente. Y eso se va naturalizando. Y por eso es que todo eso está tan naturalizado. Así mismo también hay que ejemplarizar que la virtud permisiva o el mismo consumo de sustancias tóxicas en el contenidor puede promover y organizar por modelado la facilidad de incorporación del adolescente a grupos de consumidores de sustancias tóxicas. Es el único, ¿verdad? Que si mi papá puso, ¿cómo puso? ¿Cómo puso? ¿Cómo puso a tener una sustancia moral para decirme, deja de fumar? Y pues, obvio, seguí en la UTI, mis picheros, los tres, pues, es la fiesta, ¿verdad? Es el Bilecito, entonces, vamos a mirar. Y aquí hay una gran cama de igual, por cierto, también, ¿verdad? Que también en los espacios públicos empezamos hablando cómo se facilita el acceso, ¿verdad? Entonces, somos un reflejo, la verdad, somos un reflejo de esta sociedad. También la dificultad para practicar clínicas. La perversividad a través de los adultos son igualmente dañinos para los adolescentes, y aún más exclusiva será la oscilación entre ambos sin motivo definido. La perversividad a través de los adultos para interiorizar las normas, debido a que la ausencia de ellas en el entorno familiar transferirá a no comprender su necesidad social, la generalización a otros seres. La rectitud es tener al tanto de flexibilidad en el cumplimiento de las normas o una tendencia a la transgresión de las mismas, además de condenar a un grupo a un actividad permanente para no motivizar a todos. La oscilación entre ambos extremos expone a la de los que dan una situación de intersección en la que no sabe qué es lo que se espera de él. Eso se traduce en un liderazgo impositivo o en una inhibición de racional, dos extremos desimplicados y impersonalizantes que impiden que el sujeto se manifieste realmente. Todo eso es bien, bien, bien difícil porque en realidad no podemos confiar todas las causas sociofamiliares. También, por ejemplo, la superprotección, los excesos de superprotección por la angustia que tienen los padres ante esta sociedad tan conflictiva que están, que vivimos. Hay un montón de padres que no quieren que sus hijos salgan a la calle porque piensan que les va a pasar algo. Pero es muy bueno. No podemos estar también sobreprotegiendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Es cuando más deberíamos de trabajarnos y prepararnos para que salgan a enfrentarse a esta sociedad tan emocionada. También otra causa podría ser de sobreexigencia. Exceso de expectativas sobre el adolescente. En la parte que los hijos obtengan el éxito y logren las mejores oportunidades, puede ocultar en los padres las verdaderas capacidades, necesidades y deseos de sus hijos. Y, en consecuencia, quizás eso puede llegar a ser clínico impautable. La sobreexigencia favorece la falta de motivación y añade dificultades para los estados o fracasos en relaciones sociales. Podría indicar la criminalidad porque el joven subjetivo a sobreexigencia tenderá a pensar que eso es bueno. Y si entre cada vez que se exigna más, será mejor. Es bien difícil, ¿cierto?, hablar de todo eso porque yo lo he vivido. Hay gente que dice que no lo he vivido, pero yo lo he vivido. A veces no necesariamente en eso no lo he vivido familiar, pero siempre hay gente que está a su alrededor. Y eso no lo podemos odiar. No solo se construye socialmente en mi padre, sino que es todo, en mi escuela, en mi iglesia, todo, 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 todo y en toda la sociedad. Entonces, no habrá posibilidad de ayudarles a las jóvenes y a los jóvenes cuando tengan problemas con el consumo de sus actas tóxicas, si antes no se les prestó ayuda, simplemente cuando tenían dificultades, cuando estaban en crisis. Muchas veces, más que todo en la adolescencia, los jóvenes estamos pidiendo auxilio, pero no nos damos cuenta. En la casa no nos damos cuenta, en la escuela no nos damos cuenta, en la universidad no nos damos cuenta. Pero en realidad, están muchos jóvenes pidiendo auxilio. Entonces, si no, si no prevéremos eso, si no reflexionamos sobre esa problemática, ¿Cómo vamos a venir? ¿Cómo vamos a venir cuando una persona ya estrella adulta, ya con 16, 15, 20 años, a querer cambiar todo de la nación familiar? En todo caso, siempre podemos reconocer que el mayor número de los factores de riesgo en nuestro ámbito familiar hay que reconocerlos y transformarlos en los factores de protección, protección orientada a la autonomía. Como les decía, tenemos que en realidad buscar herramientas para nuestros hijos, herramientas para que se enfrenten a esta sociedad. ser autónomos, estar pendientes para evitar riesgos innecesarios, pero pretendiendo que sean aquellos los que vayan formando sus propios criterios. Se trata de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, tengan una rocima alta y equilibrada que les permita desvolverse y financiarse a riesgos innecesarios. Porque ya todos sabemos que todo gira en torno a lo que encima y a los conceptos. La comunicación, escuchar desde las necesidades de los adolescentes, jóvenes intentando buscarlas, evitarlas a la reflexión y respetar sus decisiones. Deberíamos de establecer unos mímites claros y adaptables, ayudarles a ser autónomos y permitir que hagan lo que quieran los límites producen entre otras cosas seguridad. Coherencia. No podemos pretender que nuestros jóvenes no consuman sustancias tóxicas si nosotros no somos capaces de no excedernos o de no mantener una posición sin actividad al respecto. Como les decía, a veces queremos que nuestros hijos o nuestros jóvenes no consuman sustancias tóxicas, pero muchas veces, pero muchas veces nosotros no damos un buen ejemplo. También, este, existencia. No se trata de pedirles imposible, pero tampoco de permitirles desaprovechar sus capacidades e ilusiones en los jóvenes. Y, pues, lo importante también es, este, la información. La información viene de la mano a la comunicación. La información sobre la peligrosidad de las drogas no es suficiente y en ocasiones resulta ineficaz. La información sobre las drogas. Yo subí en un coro hace como quince días, un mes, no sé, y hablamos sobre la, sobre la propaganda, sobre la, 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 la cajetía, que dice mamá. Y ya saben, todo lo que dice ahí, las imágenes feas, todo eso. Más sin embargo, yo decía que la publicidad para mi punto de vista es muy poca. Y, me atrevo a decirle que la información es muy poca. Es muy poca. Yo, en mi caso, yo no sabía que el cigarrillo de trabajo tenía un montón de químicos. Y, me di cuenta hace como dos años, quizás. Y ya tenía seis años que se tenía que pasar acá en la universidad. Y, en una carrera de magnífica. Entonces, yo considero que la información es muy poca. Y, pues, debemos trabajar en la educación. Si estamos en un lado, si hemos reconocido que la población vulnerable es la población móvil. Y, por último, tenemos que trabajar en prevención. Es que no podemos soltar tratamiento a la gente cuando ya está con cáncer. Sino que tenemos que trabajar en prevención. Uno de los valores más importantes en la lucha contra las drogas, especialmente en la etapa joven, es la prevención. Entonces, yo escucho en la carrera que era mucho de sensibilizar y consensar. Pero, en realidad, deberíamos de sensibilizar y consensar a las mujeres. A través de campañas de prevención socioeducativas, del objeto que impide consumo de sustancias tóxicas. Es muy importante para evitar que ellos consuman por medio de información. Por medio de la creación socioeducativa. Además de la influencia del entorno, las escuelas y colegios, institutos, centros educativos, la universidad.